Hola a todos los viñedictos Como veis las cubiertas vegetales ya las hemos segado que era el objetivo que os marqué el otro día para hacer este mulching que nosotros queremos y que no haya competencia y sobre todo que no se genere humedad ¿Por qué? Porque como os enseñé la semana pasada esto está en floración está en inicio de floración ya se empiezan a ver las primeras flores por ahí Entonces, ¿qué os quiero enseñar hoy? Una actuación sobre el viñedo que no es muy típica pero que nos puede evitar problemas Esta parcela es muy propensa porque aquí va a parar todo el agua es una vaguada al oído Entonces, ¿cómo puedo actuar yo para intentar evitar el oído? Pues manejar la vegetación Hacer una buena poda verde es esencial como se ha hecho aquí Pero luego, a pesar de eso aquí la vegetación desarrolla mucho y voy a tener problemas porque los tratamientos no van a entrar bien porque las condiciones de humedad van a ser muy altas Entonces, una técnica que puedo utilizar sería un deshojado mecánico Pero como esta superficie es pequeña y nosotros no queremos dañar pampanos ni uvas lo que vamos a hacer es un desnietado o desrayado depende en cada zona se llama de una manera distinta Lo que sería es eliminar estos anticipados ¿Vale? Elimino los anticipados de cada axila de cada hoja y de esta manera tengo un brote tengo misarmiento con las hojas grandes con las hojas adultas y totalmente limpio de vegetación Esto me permite una aireación mucho mayor que no lo recomendaría para una zona de mucha insolación y con peligro de excesiva excesiva exposición de los pampanos al sol pero en este caso como estamos hablando de una parcela muy frondosa es muy interesante De esta manera la aplicación de en este caso del azufre pues se va a quedar muy bien posicionada en el racimo y no se va a generar condiciones de humedad aquí en la altura del racimo con lo cual voy a evitar la proliferación del oído en este caso que es el principal problema de esta parcela Entonces, estrategias preventivas que podemos que podemos tomar que podemos actuar sobre ellas para evitar tener una enfermedad sino tener que estar con tratamientos A veces el tratamiento más eficaz es el manejo de la vegetación Eso está clarísimo Ya os iré contando la evolución de esta parcela Un saludo a todos